Sí, bueno, a ver, incluso ha salido en el diario del multimedia días atrás en la entrevista a varios representantes de clubes que manifestaban. Por un lado, bueno, esto que venía siendo una preocupación para todos los clubes de barrio, el incremento de la tarifa y muchas veces la imposibilidad de trasladar ese incremento tarifario o incremento de los costos en general en la cuota social y el peligro que implica que los clubes se achiquen en su cantidad de socios y el mantenimiento de la infraestructura. Por un lado, estaban planteando un programa que había sacado el Gobierno Nacional, clubes argentinos, que en su momento realizaba la transferencia de fondos equivalente a un porcentaje de la factura, pero a lo cual podían acceder muy pocas instituciones y que en realidad tenía límites y también límites en el monto y en el tipo de consumo. Y bueno, eso tenía un tiempo de duración que terminó aproximadamente hace 10 meses. Y bueno, la buena noticia es que la provincia de Buenos Aires acaba de implementar un sistema que se anunció que implica el subsidio del 30% de la factura, obviamente con muchísimas mejoras adicionales porque tiene que ver que no hay límite en cuanto al consumo, no hay límite en la cantidad de medidores. Muchas veces lo que sucede es que los clubes al estar divididos en diferentes sedes o en una misma sede, porque muchas veces hasta está tercerizado determinados deportes o instalaciones dentro del club, tienen medidores separados. En este caso, todos los mediadores que estén a nombre del club podrán acogerse a esta situación. El trámite es mucho más sencillo, se hace vía web. La provincia, a través de un organismo de contralor, verifica eso y automáticamente se le informa a las distribuidoras, lo que en este caso la usina hace es recibir ese padrón, como recibe en su momento el padrón de tarifa social, y se le aplica el descuento de ese 30% en la factura en su totalidad. Todavía no está publicado el primer padrón, lo sabemos nosotros de manera informal, pero sabemos que hay un número significativo de instituciones de la provincia de Buenos Aires que ya lo han accedido, se cree que el número va a ser cercano a 7.000 en toda la provincia de Buenos Aires, les estimamos que en Tandil no debiera ser menor a 60, 70 instituciones. Cuando hablamos de clubes, no solamente hablamos de instituciones deportivas, sino que también en ese rango, si no me equivoco, se incluyen sociedades de fomento, asociaciones civiles en general, correcto. Exactamente, tienen que tener una cierta cantidad de socios, que la cuota social no supere un porcentaje del patrimonio, pero en general, para no entrar en detalles técnicos, en realidad, por lo que nosotros hemos visto, todas las instituciones a las cuales antes accedían o pretendían acceder a lo que era clubes argentinos, van a acceder, y de hecho, bueno, nosotros, yo en forma personal voy a tener alguna reunión con la asociación esta de clubes que está formándose, con los representantes de los clubes, mantuvimos alguna charla telefónica, así que nos vamos a estar reuniendo. ¿Y a partir de cuándo se instrumentaría esto? Ya, automáticamente, es como la tarifa social, digamos, el club que no entra ahora y entra el mes que viene, una vez que está informado en el padrón, ya automáticamente se le descuenta de la propia factura. ¿El trámite para estar incluido en el padrón? Hay otro dato importante, lo que sucedía muchas veces con el subsidio del club argentino es que para poder acceder, el club independiente te recibía la factura de luz, pagaba el 100% de la factura, hacía el trámite y después se le venía reconocido, muchas veces con los retrasos que establecían los organismos nacionales y provinciales en toda esa vuelta, recibían los fondos 4 o 5 meses, pero habían pagado la totalidad, no era lo mismo ese dinero 6 meses después, esto es de forma automática, aparecen en el padrón que se carga, nosotros ahí tenemos un link dentro de la página de la usina que aprovecho para decir, está justo en proceso de transformación. Si lo busco, ¿lo encuentro ahora o no? Probablemente podamos, vamos a ver. Muy moderna está la página, muy moderna está quedando. Está quedando muy moderna, estamos en las últimas actualizaciones, incluso también estamos incorporando algunas cuestiones que tienen que ver con información pública y solicitudes que nos han hecho, tiene un cambio estético importante. Pero bueno, decía que en realidad los trámites han sido sencillos, yo charlé con la gente de perro que ya lo ha completado, seguramente aparezcan en el nuevo padrón. ¿Dónde se hace el trámite? Es todo vía web. Todo vía web, perfecto, genial. Y evidentemente se puede llegar a hacer algún tipo de consulta o de cerramiento en la usina. Sí, claro, como siempre estamos a disposición. Para orientar. Porque en realidad es un beneficio importante. Nosotros con los clubes venimos trabajando en el esquema de responsabilidad social empresaria. Uno de los principales beneficiarios, entre comillas, han sido las instituciones deportivas. Recordemos que en este ejercicio acabamos de hacer una donación de más de un millón de pesos para transformación a LED de luminarias de muchas instituciones. Y ojalá podamos mantener eso. Va a depender de la situación financiera y económica de la propia usina. Pero bueno, fue así como aportamos muchas horas de mano de obra, porque las instalaciones de los clubes tienen que ser cambiadas y muchas veces no cuentan fondos. Hemos realizado donaciones importantes en materiales, en postes y demás. ¿Estuvieron en contacto con ustedes la gente del Club Villaguirre, que desde hace tiempo están planteando la necesidad de iluminar la cancha? Sí, hay un planteo. Pero bueno, en ese esquema... Justamente está mirando en el diario el de la revista. En realidad no solo tenemos demandas, que son demandas de instituciones que piden la donación. Son demandas muchísimas y a veces lo que uno puede, desde la usina, destinar a donaciones no alcanza y entiende. Y por eso cuando tomamos la decisión de hacer una donación importante, en lo que tenía que ver con luminarias de LED, lo que decidimos fue que sea el Consejo Deliberante quien determine qué instituciones en esta primera etapa recibían y en qué cantidad, y no ser la usina, porque si no, en realidad es a ver quién hizo primero el pedido. Sí, el Club Unión y Progreso también está haciendo un planteo para la Quinta de la Florida de similares características. Acabamos de hacer un recambio la semana pasada importante para la gente de reinventar. ¿Por qué se incrementa ahora la realidad? Que hoy las actividades deportivas muchas veces se realizan a partir de las 18 horas y cuando llegue el invierno empiezan a resultar las notas. De noche, tal cual. Así que bueno, vamos atendiendo a la medida de las posibilidades todo lo que pueden. Está el contador Matías Ivale con nosotros. Más consultas le hacemos, Rodolfo. Bueno, uno de los temas sobre los cuales se está trabajando tiene que ver con la transformación a LED del alumbrado público. En algún momento lo habíamos comentado por aquí, bueno, cómo se iba a encarar el tema. ¿Cuál es la realidad hoy en día? Bueno, nosotros ya teníamos casi 1.200 luminarias de LED. Tandil tiene aproximadamente 16.000, para ser los números redondos, puntos lumínicos de alumbrado público. Teníamos 1.200 ya a LED hace un tiempito y decidimos hacer un avance mucho más, si se quiere, agresivo, que fue lo que anunciamos, con una licitación que iniciáramos el año pasado y que fue aprobado el financiamiento, parte por la 2.505 y parte por el acuerdo de accionistas que tiene la usina con el municipio. En eso hemos terminado las primeras 300 de eso en lo que tiene que ver con avenidas. Ya llegaron en el día de ayer 300 luminarias nuevas, más de, digamos, el esquema era de 300 por mes, así que venimos avanzando, estamos viendo si podemos el mes que viene adelantar un mes adicional. ¿Qué es lo que estamos terminando? La idea es poder terminar, nos quedan unas 450 de todas las avenidas de la ciudad, 400 luminarias, calculamos que en un mes y medio están terminadas, lo que se refiere a las avenidas. Y estamos empezando a partir del día lunes también 300 luminarias que son de menor cantidad de watts para lo que tiene que ver con las calles. ¿Qué calles? La idea es avanzar primero con las cuatro cuadrículas céntricas. Esto es Avellaneda, Perón-Rivadavia, Del Valle, Balvin-Buzón. Y dentro de eso, que serían cuatro pequeñas cuadrículas, ir tomando por etapas. Vamos a arrancar con un cuarto este mes y así terminar los cuatro cuartos, digamos, en los próximos cuatro meses. ¿Por qué empezamos por aquí? Porque el sector de la periferia fue el último que recibió la transformación a sodio. A la luz amarilla, digamos. Amarilla, que es mucho mejor que la de mercurio, que tenía mayor duración, gasta menos. Pero bueno, las nuevas tecnologías de LED son muy superiores y ahí vamos avanzando con un recambio, con una inversión que en esta segunda etapa que implica esto que contaba las avenidas y esas cuatro cuadrículas tienen una inversión superior a los casi 30 millones de pesos. El doctor Matías Ibal, el presidente de la usina popular y municipal de Tandil, Sociedad de Economía Mixta, y en este caso había quedado pendiente conversar un poco acerca del tema de energía renovable, un tema que, bueno, la usina está impulsando también dentro de las posibilidades que tienen los usuarios, ¿no? Sí, en dos, podemos separar el tema en dos partes. Por un lado lo que tiene que ver con la generación, que bueno, que es un desafío que hemos impuesto desde la usina o como visión hacia dónde apostar, la generación de energías limpias y que ya hace un tiempo venimos trabajando en eso, por eso nos pudimos presentar en el proyecto en el Renovar 2.0 y tenemos un proyecto para cuando se reflote el Renovar 3.0 apuntado básicamente a energías distribuidas o proyectos un poco más chicos que lo que fue originalmente con un proyecto eólico significativo y esto tiene que ver con que la ley de energías renovables que fue sancionada por este gobierno y reglamentada en forma posterior, obliga a los grandes usuarios a consumir un porcentaje de un 8% de la energía que es energía limpia. Por lo tanto, esos grandes usuarios o tienen que generarla por sí o tienen que adquirírsela a alguien garantizando ese porcentaje, por lo tanto, en este caso, la usina como distribuidora a esos grandes usuarios se tiene que preocupar por generarlo, conseguir esa energía limpia para poder distribuirla. Así que tenemos ese proyecto eólico que por ahora es un proyecto y algo que es concreto que se acaba de empezar las obras iniciado, que es el parque solar en desvío Aguirre de 300 kW con una inversión importante de más de un millón y medio de dólares que suponemos que para el mes de septiembre, octubre va a estar en funcionamiento y que, digamos, no es que el watt que se genera de energía limpia va a tu casa puntualmente y lo hacemos. Pero si se vuelca la red y podríamos decir que en condiciones normales de promedio de sol en la ciudad y promedio de consumo, podría abastecer a unas 300 viviendas. Lo cual es algo significativo y también va a servir para algo que nosotros tenemos como usina mucho en la cabeza, es empezar a concientizar, poder generar visitas guiadas para que los chicos de los colegios puedan recorrer los lugares. De hecho, nos han ido mucho a consultar y ya estamos programando visitas para cuando esté en funcionamiento de algunos colegios. Y eso tiene que ver con la responsabilidad social empresaria, porque creemos que tiene que cambiar la materia energética a partir de inversión, pero también tiene que cambiar la cultura de todos nosotros. Por eso, el día martes, este martes que viene, el 4 de junio, hacemos la última función de una obra de teatro, que es Cuídese la Luz, una obra que llevan adelante los escuchantes con libros de Raúl Echegaray y que ha tenido 10 funciones, casi 5.000 chicos han ido y tiene que ver con eso, con concientizar a los más chiquitos de cómo cuidar la luz. Hace un tiempo habíamos hecho ACT la luz y ahora Cuídese la Luz, que tiene que ver con este nuevo paradigma. Y seguramente sean los más chicos los que terminen revirtiendo ese cambio cultural que nos lleve a todos a ser más cuidadosos con este tipo de recursos. Vuelvo y te pido síntesis para hablar de otro tema. Para empresas y usuarios particulares, energía renovable. Es decir, que puedan empezar a instalar, que podamos empezar a instalar algo que todavía es caro, pero bueno, empieza de a poquito a ser un poco más accesible los paneles solares. ¿Cómo acceden empresas y usuarios particulares? Yo quiero, voy, pregunto a la usina a ver cómo hago. Bueno, hay empresas que se dedican a la venta de paneles solares, nosotros también tenemos un área específica, como es un sicón de asesoramiento y venta de este tipo de paneles, pero lo más importante y lo que ha cambiado tiene que ver con que a partir de la nueva ley, que si bien no está reglamentada va a estar reglamentada en los próximos días, pero hay una voluntad ya de la usina en este caso de llevarlo adelante, por lo tanto, quien quiera hacerlo va a poder hacer. ¿Cuál es el cambio más importante? Que aquel que hace la inversión y genera energía para su propio consumo, el nivel de inversión cambia significativamente si uno, esa energía que genera la almacena en baterías o no la almacena. Si la almacena, se encarece bastante. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Que uno no necesita comprar esas baterías y lo que genera lo utiliza, pero ¿qué sucede con lo que no utiliza? Bueno, ese sobrante que no utiliza lo vuelca a la red, a la red de todo. Y en este caso, la usina va a estar obligada a adquirirle, comprarle, por lo tanto va a haber una cuenta corriente. Uno tiene en su casa, en su negocio, paneles solares, por ejemplo, genera energía y utiliza esa. Cuando no le alcanza lo que generó, toma de la red de la usina. Cuando le sobra lo que generó, o porque se fue de vacaciones, generó de más o consumió menos, se arma una cuenta corriente y paga por la diferencia. Eso lo que hace es ayudar a bajar el costo de la inversión inicial, que todavía sigue siendo significativa. Pero bueno, tiene que ver con ese cambio cultural del que estábamos hablando y también a lo comparado con uno de años atrás, es muchísimo menor. ¿Cuántos paneles se necesitan para una casa, no sé, donde viven 4 personas? Hay que ser muy cuidadosos en esto porque la gente cree y dice, bueno, me dijeron que con 2 paneles me alcanza poner 2 paneles. No, por eso mismo. Nos sucede mucho cuando tenemos muchas demandas, sobre todo de la zona rural. Vienen y dicen, bueno, me gustaría poner, le ponemos los 2, 3 paneles, la gente va a cotizarle, la gente de UCICOM, y claro, de no tener nada, y cuando tienen, empiezan, que le agregan 2 freezers, le ponen reflectores para todos lados, utilizan... No, uno tiene que ser muy precavido en decir, bueno, ¿cuál va a ser mi consumo promedio? ¿Cuál es lo que voy a tener instalado? Para saberlo. Una casa que consume 200 watts con 4 paneles va a andar bien, pero, a ver, es relativo, depende la ubicación, las horas de sol que tenga, por eso digo, acérquense, que tenemos un área específica para asesorarlo a todo aquel que esté interesado en realizar una inversión en lo que tiene que ver con energías límites. Perfecto. El otro tema que tenemos para conversar con el contador Matías Ivale tiene que ver con lo político, un poco analizar la situación interna que está viviendo el radicalismo aquí en la ciudad de Tandil, también los desafíos que tiene Cambiemos a nivel nacional, todo esto en un año electoral bastante complejo, ¿no? Sí. A medida que se acercan los momentos de definiciones, hacia finales de junio, es la fecha tope para la confirmación de las alianzas y posteriormente de las candidaturas, empieza a haber más claridad en todos los esquemas acerca de con qué nos vamos a encontrar a la hora de tener que elegir el Poder Ejecutivo Nacional, Provincial y Municipal. En ese sentido, a mí como convencional me ha tocado participar días atrás de la Convención de la Unión Cívica Radical, en la provincia de Buenos Aires fue en la ciudad de Bransen y el día lunes fue en la ciudad de Buenos Aires la Convención Nacional, que en ambos casos lo que hizo fue ratificar la participación de la Unión Cívica Radical dentro del Frente Cambiemos, obviamente con algunas cuestiones y cuestionamientos hacia adentro y también hacia adentro del propio partido y hacia adentro de la coalición. Algunos muy duros. Algunos muy duros que tienen que ver, lo primero que hay que hacer es destacar, el reglismo ha sido históricamente, pero el ejemplo más claro es este, el único partido que realiza una convención y se puede dar ese marco de debate abierto, demuestra que no es un partido de pensamiento único, que hay diversidad de opiniones y después se termina votando. En el caso de la provincia de Buenos Aires fue casi unánime, en el caso de la Convención Nacional fue un poco una minoría opinando diferente, pero mínima, ratificando que hoy las razones que en su momento se grimieron para formar este frente, darle una alternativa a los argentinos, una alternativa en el poder era consolidar la democracia y que más allá de algunas cuestiones que no podemos ser ajenos, que tienen que ver con no haber solucionado algunos temas económicos que venían de arrastre y otros que se habrán cometido o se han agravado a partir de errores, hoy hay una necesidad de consolidar ese frente que tiene que ver con garantizar un sistema republicano, haber recuperado el poder legislativo fuera de lo que era una escribanía, haberse insertado en el mundo, todas estas razones que son los puntos buenos que tienen, son en el saldo expositivo y que se apuesta a que se mejore la situación económica, ¿con qué? Con una apuesta también a ampliar el frente, que el radicalismo sea mucho más escuchado, participando de la fórmula presidencial, por ejemplo, o participando en un espacio, por eso se encomendó al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical a llevar adelante estas charlas y estos acuerdos. Matías, ¿puede haber más de un nombre en las PASO de Cambiemos en Tandil? Sí, puede haber todos los que quieran, todo aquel que quiera participar dentro de las PASO, las PASO habilita a cumplir en el marco de una reglamentación, conseguir los avales, presentar una lista, cualquiera está habilitado a participar y es un mecanismo en el cual incluso nosotros, como a mí me ha tocado ser presidente de la Unión Cívica Radical en las últimas dos elecciones, a nivel local me refiero, y nosotros hemos permitido la participación, de hecho el Intendente Lunghi, la última elección participó de las PASO y enfrentó a otra lista. O sea que es un mecanismo que está bueno y que no hay que temarle, me parece que ayuda a la participación. Es un secreto a voces que, bueno, el Intendente se vuelve a postular y es un secreto a voces también que Nicolini, digamos, ya lo ha manifestado públicamente. ¿Cómo ve esa interna? En el caso del Intendente no lo ha manifestado públicamente. Por eso hablo de secreto a voces. No, no lo ha manifestado públicamente. Obviamente yo lo he hecho público a través de las redes sociales o lo he hecho aquí en los medios, que uno cree que para momentos como los que... El operativo clamor. No, yo no llamo operativo clamor. Yo digo que me parece que en momentos de crisis uno tiene que apostar a una conducción con experiencia. Me parece que el temple es necesario, la construcción de equipos es necesario. Me parece que cuando uno sale de la mirada, a mí me ha tocado recorrer la provincia, y cuando uno sale de la lógica y del clima de Tandil y ve algunas de las cosas que se están logrando en nuestra ciudad, apostando y planificando hacia el futuro, hacia el Tandil del Bicentenario, este acuerdo con la universidad es algo único y es envidiado. Cuando uno lo cuenta en otras ciudades es envidiado. Cómo han logrado que todas las instituciones se sienten a planificar el Tandil de los próximos años y llevar adelante esto, que no es solamente la planificación, sino después implementar los proyectos que están saliendo ahí adelante, me parece que necesita de un hombre que pueda conducir ese proceso, que esté preparado para conducirlo, que tenga la experiencia y fundamentalmente la construcción de equipos. Me parece que hoy el que reúne todas esas condiciones es Miguel. Por eso, en mi caso personal, se lo he pedido puntualmente, él no se ha expresado y bueno, en esto hay decisiones personales que uno tiene que evaluar con la almohada seguramente y en algún momento los tiempos se van a acercar, o sea que no le queda mucho tiempo para tomar la decisión si decide o no ir por un nuevo mandato. Matías, muchísimas gracias. Muy amable. Matías Ibalé es el presidente de la usina y ex presidente de la Unión Cívica Radical. Vamos al cierre de este espacio.